En este vídeo voy a tratar de mostrarles el uso de las herramientas de Google, en concreto de Google Drive, como método no sólo para poder almacenar nuestro contenido en la nube y poder estar con esos ficheros en nuestro móvil, nuestro tablet, en cualquier lugar del mundo, sino también como método para poder utilizar herramientas como el editor de texto, hojas de cálculo o presentaciones multimedia, sincronizadas con otros usuarios de forma que podamos trabajar en equipo. Así que veamos qué nos ofrece Google con sus herramientas. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es abrir un navegador web. Podéis usar Firefox o podéis usar Google Chrome, el que queráis. Y accederemos a Google a través de la barra de navegación o directamente si os sale como plugin al principio. Bien, en Google, además de la barra de búsqueda que normalmente utilizamos para buscar cosas, tenemos arriba a la derecha un pequeño menú en el que ahora mismo aparece mi foto, pero aparece mi foto porque ya yo estoy logueado, pero si vosotros no habéis accedido con vuestra cuenta, pues aparecerá la opción de iniciar sesión. Cuando iniciéis sesión, bien sea con vuestra cuenta personal, o sea, a través de la cuenta ull.edu.es que os proporciona la Universidad de La Laguna, os aparecerá algo muy parecido a lo que tengo yo. En este pequeño recuadro, al pulsarlo, aparecen las aplicaciones más utilizadas de Google. Entre ellas encontramos la que vamos a ver hoy, que es Google Drive. Dentro de Google Drive, pues lo que encontramos es, en un gran recuadro en grande, todo lo que serían los archivos de que disponemos en nuestra unidad ahora mismo. Yo tengo, a título personal, pues cinco carpetas con todos mis archivos guardados en la nube, es decir, en Internet. También puedo ver los archivos que otras personas han compartido conmigo, que no son de mi propiedad, pero que otras personas han compartido conmigo. Puedo ver los archivos más recientes, puedo ver mis fotos, puedo ver incluso lo que he eliminado previamente. Bien, también tenemos un pequeño botón, que se llama nuevo, y que al pulsarlo, pues podemos crear carpetas, podemos subir archivos que estén en nuestro ordenador, en nuestro ordenador local. Podemos crear archivos de tipo documento, de tipo hoja de cálculo, de tipo presentación multimedia, o también podemos crear formularios de Google, dibujos, mapas, etc. En concreto, vamos a ver el documento de Google, que es el que necesitamos para poder hacer los video tutoriales de la primera práctica. Y al pulsarlo, pues nos lleva directamente a lo que sería el documento. Lo primero de todo, empezando de arriba abajo, tenemos que el documento no tiene título. Si hacemos doble clic sobre el título, podemos cambiar el nombre. En este caso vamos a poner, mi primer video tutorial. Luego debajo tenemos lo que sería la barra de herramientas, donde encontramos pues archivos para abrir, cambiar nombre, eliminar el documento, cambiar incluso el idioma, descargarlo, etc. Podemos editar, podemos ver a pantalla completa o ver las reglas. Podemos insertar imágenes, enlaces, ecuaciones, dibujos, gráficos. Es decir, son más o menos todas las herramientas que también podemos encontrar en procesadores de texto, como por ejemplo LibreOffice o Microsoft Word. Debajo tenemos también herramientas, pero son las más utilizadas en este caso, como pueden ser, por ejemplo, las de imprimir, pegar, cambiar el tipo de texto, el tipo de letra, la alineación. Por ejemplo, vamos a poner aquí título. Y debajo vamos a poner este es el primer párrafo. Lo separamos un poquito. Y ahora quiero que el título adquiera un tipo de letra de tipo título. Y además lo quiero centrado. Y lo quiero cambiar de color. Por ejemplo, lo quiero en rojo y en negrita. Y el primer párrafo pues lo selecciono dos veces y lo pongo en cursiva. Y en lugar de centrado pues lo pongo justificado, para que cuando yo siga escribiendo, voy a hacer así, pues el solo va, digamos que separando, haciendo los espacios necesarios para que el documento se quede perfectamente alineado. Bien, una vez que hemos terminado el documento, podemos hacer dos cosas. La primera es compartirlo para que otras personas puedan verlo o incluso editarlo a través de correo. Simplemente pondríamos aquí correos de la persona a la que le vamos a compartir. Por ejemplo, se lo pasaría a mi compañero Eduardo Negrín. Aquí ya me aparece su correo. Se lo doy y además le escribo una nota. Hola Eduardo, este documento es para que lo edites tú también. Y lo envío. Automáticamente se envía una invitación al correo de Eduardo, el cual podrá abrir el documento y podrá escribir. Una cosa interesante de los documentos de Google que no tienen herramientas como LibreOffice o Microsoft Word, es que podemos trabajar de forma sincrona con otras personas. Es decir, podemos escribir en el mismo documento al mismo tiempo varias personas, lo que nos permite poder trabajar en equipo. También tiene otra cosa interesante y es que se guardan los cambios del documento en todo momento. De forma que si tenemos un apagón o simplemente nos equivocamos y cerramos la ventana o simplemente por comodidad, pues tenemos todos nuestros cambios ahí guardaditos en nuestro documento. También podemos descargarlo, lo podemos descargar como documento de tipo Word, documento de tipo LibreOffice o documento de tipo PDF. Y si hemos terminado, cerramos la pestaña aquí y vemos que nuestro documento está aquí almacenado en nuestro Google Drive para que en fases posteriores podamos volver a editarlo o simplemente utilizarlo. En resumen, las herramientas de Google lo que nos permite sobre todo es la posibilidad de compartir, de sincronizar todo nuestro contenido, todo lo que nosotros hagamos con otros usuarios y al mismo tiempo poder trabajar con ellos. También podéis quedaros con la idea de que todo lo que hagamos se queda almacenado en la nube, como decíamos, y podemos acceder a ellos desde cualquier parte del mundo con cualquier dispositivo. Os animo a que sigáis practicando con las posibilidades que nos ofrece Google Drive. Quizás podéis crear una carpeta del curso para empezar y crear un documento de cada tipo y así podéis ir viendo un poquito las ventajas que ofrece todas las utilidades de Google Drive. Así que nada, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!